Hi gamers xx5 y pues el día de hoy les traigo la parte 12 o 13 la verdad no recuerdo de mi colección de videojuegos y pues antes de empezar a mostrar las cosas quería decirles la razón de por qué no estoy subiendo videos a veces bueno a veces subo a veces no estos días saben que yo subo martes y viernes pero pues estos días no voy a poder subir o bueno hace tiempo porque mis hermanos viajeron de vacaciones y pues ya no tengo tanta profesión en la casa para grabar y a veces no puedo grabar porque están todos y como ahorita que pues en sí no está casi nadie o más bien nadie pudo grabar cómodamente y así sin que nadie me esté interrumpiendo y pues esto seguirá así hasta que entren de vacaciones que será como el 25 de agosto no recuerdo en ese tiempo ya estaré en la escuela pero de todas maneras intentaré traerles videos martes y viernes como siempre y aunque esté en este tiempo de vacaciones creo que ahora que ya estoy entrando a trabajar de nuevo voy a tener tener un poco más de privacidad para poder grabar así que eeeh pueda que les siga teniendo los videos martes y viernes en este tiempo o que ya los se los traiga dependiendo de cuando pueda grabar pero bueno hay un mejor esfuerzo para traerlos el martes cada martes y viernes pero bueno vamos a comenzar que el video se alarga la primera cosa es este Spyro, esta figura de Spyro que lo encontré en su verdad como por 10, 15 pesos no recuerdo y recuerden que les mostré otra anteriormente no es la misma para las que piensen que es la misma que tengo a la otra las que están, la voy a sacar porque pues en si nos parte el video voy a dejar los videojuegos hasta el final es control de Super Nintendo que la verdad yo ni siquiera recuerdo donde lo compré pero pues en si ahí lo tengo para la colección y en si porque me sirve para el Super Nintendo y creo que acaba de mover un poco el celular yo sé que es un voy a hacer un desastre pero bueno el siguiente es esta aquí bueno palanca de Pac-Man bueno Miss Pac-Man de Namco que me encontré también sobre las por 15 pesos eventualmente no tiene palanca pero creí que se la podía cambiar por la otra mía que ya se los mostré que ya no prende bueno enciende y pues en si no se pudo tienen diferente como que una vez dije hay otra más nada porque tienen diferente ese poder y ese procesador pero bueno tiene el juego de ya les dije Mr. Pac-Man o Miss Pac-Man perdón el de Poly Position el Galaga que me encanta Galaga esta que es de Namco el Seavius que no sé bien cuál es ese juego y el Mappy que Mappy es un juego que me encanta mucho y aparte también la agarré esta porque esa ahí tiene tapa y también también les pasa como la la maldición del Game Boy de la tapa aunque creo que esta es más común de que se les pierda ya que está teniendo un tornillito y como que a las personas les da pereza cada vez desatornillar la tapadera para que en si poner las pilas y de eso estoy comprando más que se las pierden pero que bueno que tienen la tapa me vendí un viejito así que supongo que era el viejito y pues el Game Boy en si no entiendo simplemente es quitar poner fácil el siguiente es es este juego de Nintendo 64 que muchos ya sabrán cuál es otros no es el Dryman 2 tengo una anécdota de este cartucho muchas personas de mi colonia saben que yo compro me gustan mucho videojuegos de cualquiera retro nuevos y pues en si me los vienen a vender a mi casa y en este caso un amigo de mi hermano vino a venderme varios de 64 pero pues en si en ese tiempo no tenía dinero y pues le dije le pregunté el precio de todos me los daba todos en cuenta y le pregunté me dijo no ese no sirve si lo quieres también 10 pesos y yo no le doy 10 pesos si no sirve se me hace interesante por el cartucho verde la verdad no se ve ni siquiera pasaba por la mente que ahora pensé que era el de los soldados no recuerdo bien el nombre que son como unos soldados de juguete y pues bueno yo ya le lo calé y en si no funcionaba pero pues le hice lo normal que le tienes que hacer un cartucho de 64 cuando funciona le pones alcohol a un isotopo o cotonete y se lo pasas por aquí y luego por la barra en si la placa perdón se me va el nombre y pues funcionaba perfectamente yo estuve en mis sueños cuando vi crear Rayman 2 un juego bastante genial pero lamentablemente no lo puedo jugar porque no tengo la memoria de 64 y otra cosa es que no se que pedo con el dueño de este cartucho porque miren dejen que enfoque ahí está aquí tiene plástico en la parte de atrás está protegido pero la parte de adelante no tiene la puta estampa y eso es horrible porque no tiene la estampa protege la puta parte de atrás y no la de enfrente y bueno yo supongo que ante uno de los dueños fue una persona que se cuidaba bien los cartuchos y le puso protección a los dos lados este plástico que está gruesito el plástico y las otras personas que fueron sus dueños le quitaron el plástico y se llevaron toda la malta estampa y eso la verdad vale mucho que se vayan a la chinga no entiendo por qué si saben que se les puede cuando quitas algo de pejo no sé de qué estoy diciendo pero cuando quitas algo así se va se va porque mierda no le quitaron atrás primero no sé por qué drys intentaron quitarle el plastiquito yo supongo que porque pues algunas personas les molesta esta partecita de aquí pero bueno yo te cuidaré Rayman nunca te abandonaré caíste en buenas manos y pues ya después le imprimiré un custom para que no se vea tan feo si entré este juego de Xbox 360 el Lego Indiana Jones que lo compré en 150 pesos si mal no recuerdo pero pues en sí lo curioso de este juego es que yo nunca lo había visto solo normalmente viene con el Kung Fu Panda 2 si recordarán el Kung Fu Panda perdón les mostré el Lego Batman que venía con el Pure así vienen creo que todos los Legos o la mayoría eran los Legos viejos y pues me emocioné cuando vi que en sí venía solo el juego y además Splitting and Hits déjenme hacer esto no quiero voltear el disco así ahí está y pues se me hizo bastante extraño no sé si valga más que otros por favor si alguien sabe aquí abajo en los comentarios saben que me lo pueden dejar en sí entonces es un gran jugazo pero que no he probado lastimosamente en un juego de esta saga el Final Fantasy X creo que el X es el mejor bueno me han dicho el 7 que todos esperan el remake pero bueno nunca sale o dicen que se atrasa y esas cosas pues se ve genial la verdad este vino con ¿cómo se llama? el PlayStation 2 que cambié por una tableta creo que les dije si mal no recuerdan que venían muchos juegos y pues no está rayado bueno no mucho porque digamos sí funcionaba en su tiempo cuando mi PlayStation no servía chingado al hacer y pues sí quisiera probarlo se ve que es una saga de videojuegos bastante genial pasamos con al final voy a dejar los juegos más recientes que he comprado y que estoy muy orgulloso de haberlos encontrado pues sí el sobregrado sí me ven un poco pendejito ya saben hace tiempo que no hubiera un video de colección los siguientes son juegos sueldos que también venían con mi PlayStation 2 en una de estas cosas que son para meter discos pero venían en otro yo la puse esta porque está más nueva la otra era una ya era un desastre el Force vs Chevy que en sí no lo conozco y no sé si sea juego bueno o malo porque no los he probado estos juegos este que ni siquiera sé el nombre no sé si es una película pero yo digo que es juego porque es amateur sí vi el trailer se me hizo bastante interesante creo que es de terror no recuerdo muy bien hace tiempo que lo vi pero pues sí se ve interesante el bueno primero por ese EverQuest Online Adventure que no es un juego que me haya interesado mucho pero pues en sí venía así que yo no abandono ningún juego excepto Crackdown lo cambié y este Treating que es 13 que muchos dicen que es un buen juego pero pues la verdad a mí no me interesó para nada este juego voy a voy a hacer esto para que quede más espacio espero que no se rayen los juegos pero pues también si ustedes que opinan de este juego díganmelo claro en los comentarios y por último pasamos con los videos que estoy orgulloso este sencillo los acabo de comprar ayer que son juegos de Playstation 1 que lo encontré en Playstation 2 se les ha mostrado este video pero lo dejo en la siguiente parte este Playstation me costó 10 pesos y yo me dije así como WTF lo voy a comprar lamentablemente no sirve pero lo voy a mandar a arreglar porque en sí ya no se puede mandar a arreglar y después de que lo compré dije si ahora ya hay que encontrar juegos de Playstation 2 Playstation 1 porque en sí ya no he visto hace tiempo así que voy como 5 puestos más adelante me encuentro con un señor que vendía juegos de Playstation el primero es Dynacrisis que me costaron 60 cada juego como pueden ver de ese bonus incluidos de Resident Evil demo disc pues aquí está el juego en sí tiene el manual el disquito hermoso y como les decía el bonus incluido de Resident Evil 3 por supuesto también lo tienen ahí está hermoso me gusta mucho el arte de los discos de Playstation 1 y pues voy a sacar un poquito el manual para que lo vean para que este video esté un poco más completo ahí está hermoso no sé ni quién es la protagonista pero yo tengo muchas ganas de jugar este juego mentalmente están un poco rayados pero por supuesto los voy a mandar a pulir no me cobran mucho tengo ya que voy con un señor que me lo deja a 30 pesos la pulida así que es bastante bueno hay más cosas el manual está en blanco y negro para que vean la calidad de las compañías en ese tiempo Nintendo ha sido un manual demasiado gruesos y totalmente a color yo no he visto ningún manual que no está a color de Nintendo 64 no sé por qué dice esto de 5 dólares de recortar es el demo ya del Resident Evil 3 pero sí perdón por a veces bueno por no estar así a hablar normal como otros videos hablo como un poco más nervioso se me va la experiencia después de no grabar en mucho tiempo no veo un video de colección y pues en sí ya tengo tiempo que tampoco grabó un video normalmente los que vieron la semana pasada ya los tenía grabados desde hace tiempo y simplemente los cite y la siguiente creo que no sé si en sí se la joya del pastel pero fue el que más me gustó o más me agrado de haber comprado el Driver 1 y 2 que también me lo dio en 60 pesos está bueno tiene la cinta verde que creo que es menos raro este pero bueno yo no había encontrado así juegos buenos de Playstation más que ni el Dance Dance de Revolución Konami Mix no sé si sea buen juego o no la verdad pero yo me soy muy feliz con estos juegos los llevo cada cada caja me costó 60 ese con el Resident Evil y el Dino Crisis y ese con el Driver 1 y 2 de hecho lo tuve que regatear al señor para que me los dejara un poco más baratos y tenía más juegos ahí de Playstation 2 muchos interesantes creo que tenía tenía las portadas de Resident Evil 4 pero no tenía los juegos y yo no por qué hace eso por qué revuelve todo de hecho se tenía piratas y no sé pero si hubiera traído más dinero se compraba más pues bueno aquí está el disco que lamentablemente la caja está rota de aquí y pues se la quisiera cambiar creo que tengo una de doble pero prefiero conservar la caja original de Playstation aquí imágenes del 1 que se ve genial la verdad del arte y pues de este lado ya no tiene pero pues ahí está Driver 2 creo que abajo si tiene algo si es como un taxi no sé muy bien pero pues la verdad genial y pues bueno si te ha gustado el video regálame un gran like si no se ha gustado el video suscríbete subo videos todos los martes y viernes no voy a quedar con eso porque les digo me voy a esforzar para poder traerles videos en si martes y viernes si no puedo pues ya ni modo y se quedan sin video de verdad perdón por estar hablando un poco medio nervioso a veces sin saber que decir pero pues les digo hace tiempo que que no hago un video de colección y que no grabo un video y por cierto este por atrás no tiene nada así que después voy a imprimir el custom también es lamentable que no encontrarnos con así sin la carátula o el custom comenta que te ha parecido este video que videos te gustaría ver en el canal me gustaría así que conectarme un poco más con ustedes que me pidan hacer videos no sé si quieren colección de figuras de goma y pokemon pues compro de nuevo porque hace mucho que no les traigo pero si no me gustan mucho esas figuras pero de todas maneras si a ustedes les gusta pues yo les haré caso posiblemente como ya les digo no tenía tiempo para grabar porque pues en sí mis hermanos se han ido a vacaciones pero ahora entran a trabajar así que ya posiblemente tenga más tiempo de grabar así que seguiré teniendo más los videos martes y viernes los martes serán de videos normales así colecciones no sé lo que se me ocurra normalmente de colección cuando tengo cosas que mostrarles y el viernes empezarán una serie que será de Crash Bandicoot 3 por eso ya estoy muy helpado por el Crash Bandicoot Inside Trilogy y a Simplestation 4 y pues la de Pokémon Rubinus lo que lamentablemente la perdí pero después de la de Crash seguirá de Pokémon así de mi canal nace un videojuego de cualquier otro videojuego Pokémon o a cualquier otro videojuego y Pokémon pues bueno cuídense gamers que estoy muy bien espero que estén muy felices de que vuelva a subir bueno ya que intenté subir videos así que les haya traído otra parte de colección que hace mucho ganadería muchas gracias para todos y pues nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!